Y este año, por ejemplo, nadie había hecho cumbre en el Huascarán, por lo cual al llegar allá nosotros nos dimos cuenta de que esta montaña era muy diferente a otras montañas que nos hemos puesto de cara en nuestro proyecto, pues era una montaña prácticamente virgen esta temporada. ¿Por qué corrí con un compañero? ¿Por qué? Porque estoy cruzando grietas, estoy saltando grietas, estoy escalando en hielo y cualquier error costaría mi vida y por eso decidimos hacerlo en equipo de dos. Sí estábamos con el interés, igual que en todos nuestros proyectos, de romper el récord mundial. ¿Cuál era el récord mundial en el Huascarán? 22 horas. La distancia, ida y vuelta, nos marcó 36 kilómetros del GPS. Subir y bajar el Huascarán lo logramos en 11 horas exactas, lo que normalmente toma a una persona aclimatada entre 5 y 6 días.